Música Pues seguimos aquí en Televisión Marchena estamos de nuevo en nuestro apartado de salud hoy vamos a hablar de psicología nos encontramos en el centro ginecológico de Marchena una vez más en este caso para hablar como dicho de psicología con el doctor Santiago Poveda psicólogo, ¿qué tal? Bienvenidos a Televisión Marchena Santiago En primer lugar, explícanos, ¿qué es la psicología? Bueno, pues la psicología la podríamos definir como la disciplina que estudia el comportamiento digo, la conducta humana tanto normal, ¿vale? como patológica y analiza, digamos, su... investiga los procesos mentales, ¿vale? analizando sus tres dimensiones que es la dimensión cognitiva que es la que forma parte de nuestros pensamientos la dimensión afectiva, ¿vale? que es la dimensión de nuestras emociones y la conductual que es lo que estudian cómo se comporta el ser humano Santiago, ¿cuál es el perfil de la persona que acude al psicólogo? Bueno, pues la verdad es que hoy en día son muchas personas las que sufren problemas típicos, depresiones, ansiedades, fobias, miedos y hay un gran porcentaje de personas que acuden al psicólogo pero también es cierto que hay bastante porcentaje de personas que tienen, digamos, un cierto temor de acudir a una figura como el psicólogo porque, bueno, todos sabemos perfectamente que hay un cierto prejuicio sobre la idea de acudir al psicólogo porque, bueno, uno de los motivos de tal reparo es lo típico que se puede escuchar es el yo no estoy loco o que acudir al psicólogo es para un problema realmente grave una persona que tiene un problema, una patología realmente grave y realmente esto no es así un psicólogo puede acudir a cualquier persona no hace falta que tenga una patología grave un problema gravísimo para acudir al psicólogo ni muchísimo menos cualquier persona puede acudir a un psicólogo ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de los pacientes, Santiago? Bueno, pues los problemas más frecuentes de los pacientes suelen ser la ansiedad que, si se puede enumerar la ansiedad es prácticamente la se puede decir que es la enfermedad de nuestro siglo ¿vale? cualquier problema de ansiedad es un problema importante para que de hecho los psicólogos vemos todo casi a diario en consulta y demás también está la depresión la depresión es un trastorno emocional serio donde se puede decir que cambia nuestra forma de sentir nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar que son los tres procesos que antes en la definición de psicología hemos comentado que son los procesos cognitivos, afectivos y conductual también están podríamos decir también los problemas de falta de autoestima problemas de inseguridad también son problemas importantes y después también son problemas de pareja también se suele ver mucho en consulta psicológica donde la principal problemática es pues los problemas de comunicación que afecta al 100% de las parejas que acuden son al 100% y problemas de convivencia que inciden más o menos en torno a un 80% más o menos ¿existe vergüenza a la hora de que el paciente le cuente sus problemas lo que son problemas íntimos a otra persona? como es un psicólogo ¿puede tener la total confianza con él para poder hacerlo? claro bueno, se supone que el psicólogo tiene un código deontológico por el que no puede revelar absolutamente ningún tipo de datos del paciente y bueno, en este caso por lo menos desde mi experiencia la gente sí suele confiar en las cosas que cuentan y las cosas porque realmente un psicólogo es un profesional que no puede revelar ningún tipo de datos que te puedan contar o de historias que te puedan contar, claro no solamente son los adultos los que tienen problemas psicológicos también los niños ¿por qué suele acudir un niño a la consulta? bueno, pues los niños a diferencia de los adultos rara vez los niños suelen solicitar ayuda clínica los niños suelen venir a través de los padres que son los que solicitan la ayuda bien aconsejado por el pediatra, médico de cabecera profesores y demás entonces con los niños teniendo en cuenta las habilidades y comportamientos que tienen que adquirir dentro de la etapa evolutiva de desarrollo normal del niño todo comportamiento y proceso emocional que digamos se salga en intensidad, en frecuencia, en duración y que interfiera en la vida cotidiana del niño y del entorno esos son los comportamientos que realmente tenemos que valorar y tenemos que intervenir de todas formas los niños bueno, los problemas que nos solemos encontrar son niños, ansiedades, depresiones, hiperactividad fobia, miedo pero es muy común en consulta encontrarnos padres que tienen problemas a la hora de establecer límites en el manejo de comportamientos inadecuados del niño como por ejemplo peleas entre hermanos, las típicas rabietas, no quieren hacer los deberes y todos estos tipos de comportamientos que escuchamos a diario entonces a estos padres hay que dotarlos de las herramientas educativas necesarias como son, o por lo menos los psicólogos siempre aconsejamos que lo más importante son el reforzamiento positivo y el castigo educativo ¿Qué es eso del castigo educativo? Pues el castigo es una sanción el castigo no significa el castigo típico que todos conocemos de te portas mal y te doy una bofetada o te agredo eso es completamente inadmisible el castigo educativo es una consecuencia que viene detrás de una conducta inadecuada del niño y que yo quiero corregir y voy a enseñar al niño qué consecuencia tiene aquello que hace para que el niño aprenda y el niño se autocontrole entonces la norma por encima de todo tiene que ser alabar lo positivo la conducta positiva y más que más reprimenda a la conducta negativa entonces el castigo educativo tiene que ser algo excepcional no se puede estar castigando al niño por todo porque el niño se satura y llega un punto en que el niño ya prácticamente se habitúa y le da igual tiene que ser proporcionado a la falta que ha hecho el niño lo que no puede ser es que el niño por ejemplo se le caiga un plato y esté una semana sin salir eso no es proporcional ni adecuado y tampoco puede ser desproporcional en el sentido de te quedas un mes sin salir o te quedas una semana sin coger, sin ver la televisión porque el castigo de más tiene que ser firme tiene que ser constante entonces cuando es desproporcionado pierde carácter de firme entonces está digamos condenado a no cumplirse y al final pierde carácter de firme entonces el niño realmente eso lo nota y realmente bueno si la semana pasada me castigaron y realmente a los dos días me levantaron el castigo pues voy a esperar dos días que seguro que me lo levanta entonces por eso es muy importante que el castigo tiene que ser excepcional o sea no castiga demasiado tiene que ser firme tiene que ser constante adecuado y por supuesto proporcional a lo que realmente ha hecho el niño ¿vale? también es importante la consecuencia ¿vale? tiene que estar relacionada con la falta que ha hecho el niño ¿vale? por ejemplo no tiene ningún sentido que por ejemplo un niño no recoja los juguetes del cuarto de juego y no salga el sábado o no salga el fin de semana porque realmente no tiene una relación las dos conductas ¿vale? entonces lo importante del castigo educativo es digamos que tiene que tener un carácter disuasorio ¿vale? eso significa que le tiene que costar al niño un esfuerzo ¿vale? por ejemplo en consulta se presentan los padres y nos dicen bueno que el castigo de moda de hoy en día él te dejo sin él te dejo sin televisor te dejo sin salir te dejo sin tablet te dejo sin móvil sin ordenador ¿vale? y realmente cuando llevan un tiempo no funciona dicen bueno los niños que no reaccionan a estos tipos de castigos no claro que no por supuesto que no no reacciona porque realmente falta el elemento clave y principal para que sea un castigo educativo que es que al niño no le requiere ningún esfuerzo ¿vale? o sea el niño no le requiere absolutamente ningún esfuerzo si el niño se queda sin ver la televisión eso al niño no le requiere ningún esfuerzo entonces la clave en todo esto es que la conducta inadecuada del niño tenga una consecuencia educativa que requiera un esfuerzo para que el niño piense a ver si hago esta conducta que es inadecuada voy a pensar si hacerla o no porque si lo hago mal después viene aquello otro que es la consecuencia que tengo que hacer por ejemplo un ejemplo muy fácil para que se me entienda si un niño pinta por ejemplo la pared el típico castigo pues podría ser si aplicamos los castigos de moda sería pues bueno no sales el fin de semana con los amigos al niño eso no le requiere ningún esfuerzo porque se va a su cuarto y juega con el móvil se va con su hermano se va con su primo pero si el niño que pinta la pared le dice bueno pues si ha pintado la pared ahora la tienes que limpiar ahí si le requiere algún esfuerzo vale entonces esa es la clave del castigo educativo que realmente que requiere un esfuerzo ¿estamos los padres preparados para enfrentarnos una situación de que el niño tenga un problema de conducta sabemos reaccionar o al final eso nos puede acarrear un problema psicológico a nosotros mismos bueno los niños realmente hombre es cierto que los niños todos los niños o la mayoría de los niños por decirte bueno la mayoría tienen problemas de conducta pero bueno también típicos problemas de conducta normal como hemos podido tener también todo el mundo de todas formas bueno los padres claro por supuesto que están preparados para más o menos manejar manejar comportamientos inadecuados lo que sí hombre hay que hay comportamientos inadecuados que son completamente inadmisibles como son agresiones falta de respeto estos comportamientos bajo ningún no se pueden consentir bajo ningún aspecto pues Santiago ya para terminar esta entrevista si te parece unas recomendaciones así generales bueno pues la recomendación general podríamos decir bueno actualmente en nuestra sociedad vivimos muy preocupados por el dolor físico no tenemos ningún reparo en reconocer que vamos al fisioterapeuta al dentista y realmente vivimos menos preocupados por el dolor emocional y realmente cuerpo y mente son digamos las dos caras de una misma moneda que se complementa e interactúa entre ellas e incluso podríamos decir que se necesitan una a la otra y bueno la recomendación sería porque tenemos que cuidar nuestro dolor emocional igual que cuidamos nuestro dolor físico porque realmente cuando la mente se encuentra bien el cuerpo se encuentra bien y eso es lo que realmente tenemos que buscar la mayor felicidad Santiago las personas que quieran ponerse en contacto contigo ¿cómo lo pueden hacer? pues bueno se ponen en contacto conmigo aquí en el centro ginecológico de Marchena pues muchas gracias por tus consejos de nada gracias gracias a ustedes